Crisis, recuerden que crisis en chino se escribe con dos pictogramas que son uno peligro y el otro oportunidad, pues a nosotros nos ha complacido muchísimo, nos ha alegrado muchísimo la cantidad de trabajos que nos llegaron, llegaron 102 trabajos que es un número muy importante en lo que hemos experimentado en los últimos congresos y como decía el doctor Rodolfo Ginás en una reciente entrevista, un país que renuncia a la investigación, renuncia a su futuro. Entonces yo quiero sinceramente felicitar a cada uno de los investigadores por ese gran esfuerzo que han hecho, pero en primera instancia quiero agradecer a la Junta Directiva de ACADI y en particular al doctor Luis Fernando Pineda por haber generado estos espacios. El espacio de hoy en la mañana fueron cinco sesiones de solo investigación, presentamos todas las investigaciones que ustedes trajeron, se seleccionaron de la manera que consideramos más conveniente y quiero en particular también agradecer sobre todo la participación de los departamentos de gastroenterología de las universidades, en particular la Universidad Nacional presentó 32 trabajos, la Universidad Javeriana, la Universidad SES y la Universidad Sánitas han sido actores muy importantes de estos foros de investigación que por primera vez hemos podido organizar a lo largo de la historia de ACADI. Quiero mencionarles que la selección de los jurados fue muy difícil porque siempre que preguntábamos muchos tenían ya conflicto entre las personas más capacitadas pues para poderlo hacer, siempre tenían algún conflicto de interés por razones obvias porque trabajan en los centros más desarrollados donde también justamente la academia es donde más se trabaja en investigación y quiero agradecerlo de manera detallada y personal para que también se reconozca en estos profesionales que han dedicado su tiempo y que son de las más altas calidades académicas, hay dos magísteres en epidemiología clínica, epidemiólogos clínicos, hay gastroenterólogos clínicos, cirujanos, coloproctólogos, hepatólogos, dos editores de revistas internacionales, dos jurados internacionales. Están entonces, quiero particularmente agradecerlo y detallarlo, la doctora Adriana Regifo, la doctora Belén Mendoza, el doctor Eduardo Valdivieso, el doctor Emilio Meysen, el doctor Javier Carrera, el doctor Jorge Ceballos, el doctor Juan Carlos Roballo, el doctor Juan Ricardo Márquez, el doctor Rafael García, la doctora María Teresa Galeano, la doctora Marta Rosas, el doctor Fernando Sierra, el doctor Ricardo Cepeda. Muchísimas gracias porque fue un gran trabajo, fue seleccionar todos los trabajos, un avance que tuvimos fue poder anonimizar los trabajos, de tal manera que los jurados en lo que pudimos hacer, les llegaran los trabajos de manera anónima, no fueran identificados al menos en los autores, que es una metodología que garantiza al menos librarnos de algunos sesgos, pero pues por supuesto que eso, somos humanos y tenemos una perspicacia muy grande para detectar de donde provienen los trabajos. Primer premio, premio a Cádiz al mejor póster, ese premio lo eligieron ustedes mismos votando, entonces la votación la obtuvo el mayor número, lo obtuvo el trabajo denominado respuesta al tratamiento antibiótico para la erradicación de la infección por helicobacter pylori, verificada mediante aliento de urea en la población adulta de Bogotá, autor doctor Oscar Ricardo Angarita Santos. Felicitaciones doctor, la entrega de los premios se hará en una reunión formal en la sede de nuestra asociación. Los votantes participaron también y de manera aleatoria en la rifa de un bono de 375 mil pesos, al final yo mismo les entrego el bono, por favor, Luis Castelblanco, Diego Campo, Carol Cifuentes, Marta Cecilia Quintero, Juan Frías, José Toro, Juan Carlos Bisbal, Alfredo Acuña, Hermes Cuel y Raquel Daza fueron los ganadores de esos bonos, 375 mil pesos, que los ofrece en libros, en libros, el patrocinador, Almolc, Almolc, muy bien. Segundo premio, el segundo premio corresponde al premio al mejor trabajo distinguido a CADI 2017. El premio trabajo distinguido tuvo una doble selección, el jurado base que les nombré seleccionó de los mejores trabajos que se enviaron en su totalidad y luego nosotros nombramos un segundo jurado en menor número para que ellos evaluaran justamente esos trabajos de mejores puntajes y ellos enviaron la calificación y el resultado de esa calificación fue el premio al trabajo disección endoscópica submucosa para lesiones intraepiteliales gástricas del doctor Fabián Emura. Bueno, muy bien. Y el tercer premio, para eso nos apoyamos en la doctora Adriana Pardo porque los los ASTRAC que tenían la identificación fueron depositados en un tercero que pertenecía a la asociación y que no tenía conflictos de interés en la investigación. Entonces, la calificación final la va a leer la doctora Adriana Pardo. Buenas tardes. Voy a dar lectura entonces al acta de premiación. Bogotá, 18 de noviembre de 2017. Acta de selección y elección de trabajo de investigación ganador al Premio Nacional de Investigación y Gastroenterología, José Jacome Valderrama, Comité de Investigación, Asociación Colombiana de Gastroenterología. Jurado, doctor Fernando Sierra, internista, gastroenterólogo, magister en epidemiología. Doctor Ricardo Cepeda, internista, gastroenterólogo. Doctora Adriana Rengifo, internista, gastroenteróloga. Doctor David Páramo Hernández, gastroenterólogo, epidemiólogo clínico. De acuerdo a metodología previamente acordada, en la cual cada jurado, de manera independiente, realizó una evaluación de los trabajos según el formato que incluye como ítems principales la cantidad metodológica 60% y la pertinencia, innovación y relevancia 40% y haciendo la sumatoria final de los puntajes. Y luego, en un consenso, se obtienen las siguientes conclusiones. De forma unánime, el jurado decidió dividir el premio entre los dos siguientes trabajos declarados ganadores. Primero, un nuevo método sencillo y exacto para medir tamaño de los pólipos durante la colonoscopia. Seudónimo Medidores, puntaje promedio, 87 puntos. Los autores son los doctores William Otero, Liliana Oino Embus y la doctora Lina Otero. El segundo, eficacia diagnóstica de la impedancia basal nocturna media, un nuevo parámetro para el estudio de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Seudónimo San Marí, puntaje promedio, 87 puntos. Los autores son los doctores Luis Fernando Pineda, Pablo Galindo, Bernardo Borraez, Ángela Guío, Óscar Angarita y el doctor Víctor Arbeláez. Muchísimas gracias a todos, los esperamos a todos, a los que vamos a asistir a la asamblea de gastroenterología. ¡Gracias!